El incendio Caldor en el condado El Dorado lleva 11 días activo, ha quemado sobre 126,000 acres de terreno y está contenido solo en un 11%, esto según los últimos reportes de California Fire. No hay duda del daño a la propiedad y al ambiente que este está generando. Tan es así que posicionó a la famosa atracción turística Lake Tahoe como una de las áreas con la peor calidad de aire en el mundo ayer. Ahorita el aire en Lake Tahoe está muy mal, los valores están elevados por todo el humo de los incendios que están ocurriendo ahorita, principalmente el Caldor Fire que está muy cerca y también el Dixie Fire. Aunque hoy se ha registrado una mejoría en su calidad de aire, esta ha sido muy tenue. Además, expertos nos advierten por qué el humo de este incendio puede ser más peligroso que otros y en comparación con años pasados. Este tipo de humo es más peligroso que humo que hayamos registrado en el pasado, porque los incendios forestales queman vegetación y grandes árboles, pero el que estamos viendo hoy día está quemando casas y esencialmente artículos creados por el hombre, lo que provoca que sea uno más tóxico. Así que hay que tener precauciones adicionales y estar consciente de ello, nos dijo el supervisor de calidad de aire. Y si planifica visitar esa zona en los próximos días, conozca qué tipo de condiciones se esperan. Esperamos una mejoría ligera para la cuenca de Lake Tahoe, pero aún así, manteniéndose niveles insalubres a muy insalubres. Por esta razón, ambos recursos nos ofrecen las mismas recomendaciones. Preferiríamos que la gente no fuera, no hay razón para exponerse a ese aire tan peligroso. Y si viven en el área, recomendamos que se queden en casa con las puertas y ventanas cerradas. Si tienen un purificador de aire, que lo corran y también que entren a las mascotas. Abimael Castro, Noticiero Telemundo 48.